¡Suscríbete al canal! Todo lo que tienen los demás shaders, tiene movimientos, tiene sombras, tiene luminosidad, tiene el agua medio transparente o cristalina En fin, es un shader muy hermoso que te recomiendo que lo tengas en tu dispositivo, ¿vale? También explicarles o decirles que tengo una Nexus 7 2012, el cual tiene el OpenGL es 2.0 O sea que si me funciona, pero esto solo me funciona porque tengo un pack de ModPScribes o .js que nos dejó él en un punto RAR para instalarlos El cual va a hacer que compatibilice con este shader pack, así es que sin más que decir, vamos a comenzar Y bueno, como vemos acá, pues estoy ronco, si estoy ronco, estoy un poquito mal de lo que estuve mal la anterior semana Pero bueno, ese no es el tema, como vemos acá tenemos todo, mira, mira como se ve esto, en serio hay sombras, las plantas se mueven, todo se ve muy hermoso Es el mejor shader pack hasta ahora en el año 2015, sí, mira hasta donde llegamos Y muchos no me creían cuando yo saqué la primera versión de mi shader, el Little Shader Pack Y muchos decían que solo cambiaba la textura, que no habían códigos Y sí habían códigos, pero nadie me creía, nadie me creía que iban a haber shaders como estos Pero mira hasta ahora donde avanzamos Así es que para los que dijeron que nunca íbamos a llegar a esto, miren las pruebas Miren las pruebas, miren esto, esto es muy hermoso Y sí, no me gustan esas personas que hablan sin saber, o sea, deberían abrir el .zip y ver que ahí hay códigos Y bueno, la verdad que como les dije es un .zip y un .rar que contiene varios .js Los cuales voy a enseñar como instalar al final del video, o sea, después de hacer la review Y bueno, nada más vamos a pasar a mirar que tal es esto Me da muchísimo lag, uno, porque mi dispositivo ya es de gama baja, sí Y por eso, es que me da un poco de lag y además que estoy grabando, pues me da el doble de lag Pero podemos ver acá que se ve bastante hermoso, bastante bien Como vemos hay bastante luminosidad El agua tiene, como que es muy cristalina el agua Como vemos acá, pues nos metemos por acá y es muy oscura Pero cuando venimos por este fondo, oh mira, mira este efecto de acá, muy raro Mira este efecto, se ve bastante raro Bueno, como vemos aquí también tenemos el sol, que se ve muy bien con la textura que tiene Y nada más, este es el Shader Pack, si es que nos metemos a una cueva, pues va a ser más o menos así Se ve bastante bien, si es que vamos a ir por acá abajo También no les mostré que pues el hielo tiene transparencia Esto es por el mod PScribe que tienen que instalar Bueno, vamos a entrar a una cueva por acá Vamos a hacer esto de aquí, vamos a hacer así, 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 así Y bueno, como ven, se nota bastante bien lo que son las sombras Muy, muy, muy contorneadas ¿Ven? ¿Ven? Se ve muy bien Y bueno, ahora les paso a mostrar el hielo por acá A ver, vamos por aquí, por aquí, por aquí, subimos Y el hielo Vamos a poner acá un bloque de hielo Y van a notar que este bloque de hielo tiene transparencia Esto es por el punto JS que instalan Que es para que el hielo tenga transparencia Que está dentro del punto RAR Que ya les voy a enseñar ya, este, después Y como vemos, tiene transparencia No se ve tan bien, pero es algo Es un gran avance Por el momento es un gran avance Y nada más Esto es todo, espero les haya gustado Y pues vamos a pasar ahora sí a la instalación del mod PScribe Despidiéndonos con esta puesta de sol Y bueno, SirBudis, ya me encuentro acá Bueno, todo les va a venir en un punto RAR Que es la carpeta que se encuentra por aquí A ver, creo que es esta Esta es la punto RAR Que me estoy equivocando con el punto SIP Sí, esta es la punto RAR, vale Esta es la punto RAR Pero no lo puede leer No sé por qué Pero ya tú puedes probar con varias aplicaciones La cuestión es que tienes que abrir este punto RAR En el cual te van a venir todos estos archivos Que vemos acá, aparte de este de acá Bueno, voy a borrar este de acá Porque ya no me sirve Y van a estar todos estos archivos de acá Incluye este punto SIP El que está acá Este punto SIP de acá El cual es la textura O el shader en sí Y lo demás pues vendría a ser los .JS Los cuales tienes que instalar Y los cuales son los mod en sí Los cuales van a ser Que pues funcione en tu dispositivo Que tiene el OpenGL 2.0 Y bueno, eso sería todo Lo tienes que instalar todo por aquí Les voy a mostrar en el Blog Launcher Y bueno, nos encontramos acá Bueno, como ya les dije Tienen que instalar el .zip Que vendría a ser una textura Acá como vemos yo ya la tengo instalada Por acá nos aparece pues la ruta Que no me muestra por acá Puro mostrar la ruta Pero en fin Tienes que instalar ese .zip Seleccionándolo desde acá Entre los archivos Vamos a seleccionar por acá En Download En CPS donde yo lo tengo En Shaders Y en Unlimited Shaders Y aquí está Es este de acá el .zip Y pues lo vamos a instalar Y ya está Ahora sí Los mod PScribe Que pues este les recomienda Pues sería uno El Dynamic Likes Que hay en dos opciones Uno sería el Fast Device Y el otro es el Slow El Slow es para dispositivos Con gama baja Como el mío Y el Fast es para dispositivos De gama alta Bueno El Mood Partix Que es opcional Pero que requiere el Too Many Items Así es que te recomiendo Que instales el Too Many Items Que es un mod Un mod nativo Y el otro que es el Shader Mod Scribe Que va a hacer que compatibilice El mod en sí O bueno El Shader Con tu dispositivo Que tiene el OpenGL 2.0 ¿No? Y el Shader Sound Que va a hacer que pues Agregues sonidos Aunque yo no noté esto Pero supuestamente es real Y el otro Y el último Que es el Transparence Ice Mod PScribe El cual va a hacer que el hielo Sea transparente Esto también es opcional Si quieres lo Lo pones Si quieres no Y nada más Estas son las cosas importantes Vienen otros .js Dentro de ese .rar Pero no te recomiendo Que lo hagas Simplemente estos de acá Que son los importantes Además que se puede llenar Toda esta lista Y va a ser un poquito molestoso Bueno Eso sería todo Espero te haya gustado Ya sabes Pues darle like Suscribirte Compartirle con tus amigos Para que seamos muchísimos más Sirboodies Darle a favoritos Para que el video llegue a más personas Este hermoso Shader Y bueno Eso fue todo Espero te haya gustado Y conmigo será hasta la próxima Bye bye Sirboodies Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!